hola mis amigos como están bienvenidos a otro vídeo y en el día de hoy vamos a estar instalando este switch que tenemos aquí y muchos de ustedes en el vídeo pasado me dijeron que cuál era la marca que cómo se instalaba así que hoy vamos a estar haciendo un vídeo exactamente diciéndoles todos los beneficios todo lo que se puede hacer con un panel así dónde se instala y cómo se instala así que vamos a empezar con el vídeo y bueno mis amigos esta es la caja que trae y vamos a abrirla en este momento la verdad es que ya yo la vi la abrí y me ha dejado impresionado con con la calidad que tiene todo esto así que vamos para allá y mis amigos aquí está les quería comentar que les voy a dejar el link para que compren este producto en la descripción de abajo y la verdad es que es bien económico y cuando digo económico no me refiero que es una basura ni nada la verdad la calidad es excelente me ha dejado impresionado lo primero que podemos ver aquí son los los stickers las carcomanías o como quieran llamarles que es para que ustedes decidan para qué va a ser cada switch la verdad es que yo tengo uno para el ventilador aquí o lo puedo por ejemplo escoger este o este para el ventilador el que tengo en la parte de adelante míralo ahí no sé luces de la parte de atrás luces de la parte de adelante luces del parachoques las luces de abajo del jeep muy importante que muchas personas lo tienen pero bueno ustedes cogen para exactamente lo que quieren esto que vemos aquí es lo principal y como pueden ver tiene un diseño bastante bueno que la verdad que si le cae agua no va a porque tiene que subir es decir caer aquí y subir para arriba después de enseñarles miren esto es decir que ahí no va a entrar el agua ni nada a no ser que el vehículo esté completamente sumergido abajo del agua como trabaja esto hoy lo que él iba a decir tiene en unos fusibles aquí y también trae unos fusibles de repuesto por si alguno se rompe esto es un muy buen diseño la verdad la otra cosa cómo se comunica cómo se conectan los cables ustedes conectarían los cables déjenme enseñarles para que vean mejor por ejemplo el el positivo aquí el negativo aquí tienen unos unos tornillos para aflojarlo y apretarlo la verdad es bien sencillo pero más más adelante les voy a enseñar exactamente cómo se conecta para que vean lo vean en acción bueno esta es la caja principal la que va en el motor o donde quieran ponerla pero la mayoría de las personas la ponen en el motor vamos a pasar con la segunda cosa esto exactamente es lo que va adentro del jeep o del auto y aquí es donde se le ponen estos stickers la verdad les voy a enseñar que yo tengo en este momento y nada que ver déjenme enseñarles para que tengan una idea este es el que yo tengo en este momento como pueden ver es un estilo antiguo de switches de este tipo así la verdad parece que estamos en los años 80 miren el tamaño de eso comparado con esto mucho más finito mucho menos problema la verdad es que yo prefiero 20 veces este antes que este lo bueno de este es que dice los voltajes aquí y la verdad eso es muy muy útil pero bueno esto estás estás poniendo algo mucho más conveniente que se ve menos que es más bonito luce luce mejor que eso porque eso la verdad es que luce de los años 80 donde pienso ponerlo yo bueno esto hay diferentes lugares para montarlo en todos los vehículos pero por ejemplo lo pueden montar aquí con algo parecido así pero bueno la idea mía es montarlo exactamente aquí quedaría algo así por supuesto el cable va por adentro y no se ve completamente nada pero bueno esa es mi idea y más adelante en el vídeo les voy a enseñar cómo yo lo monto y mis amigos recuérdense que este producto va a estar en la descripción del vídeo abajo así que si quieren comprarlo algo van a estar y si ustedes compran algo con el link que yo dejo en el vídeo me van a dar un por ciento a mí me parece que es 3% algo de eso bueno siempre algo ayuda este es el relay este relay va a impedir que haya un cortocircuito algo en el motor o si hay si mojan o lo que sea no va a pasar nada no se le va a romper nada es a prueba de agua como pueden ver viene en una caja y la verdad está bien bueno esto es para montarlo es decir para montar este panel o lo que sea y los cables por supuesto así que vamos a empezar con la instalación y bueno mis amigos aquí está nuevamente miren el tamaño de esto de esta caja pesa de todo comparado con esto que no pesa prácticamente nada y este es el nuevo controlador comparado con esta caja enorme miren el gordo y todo comparado con esto lo bueno de esto es que tiene ocho switches este solamente con el tamaño que tiene tiene seis como pueden ver lo único de ventaja que tiene como les dije es esto que dice los voltajes pero bueno eso se puede solucionar de muchísimas otras formas hay otras cosas que se pueden poner para chequear el voltaje que tiene el jeep tuyo así que vamos a proceder con la instalación y vamos a ver cómo nos bueno y tenemos un pequeñito problema esto como pueden ver tiene para poner dos tornillos y los brackets este de relocación aquí vamos a ver que cómo puedo solucionar este problema y bueno mis amigos otra actualización lo monte aquí la verdad que aquí me iba a tropezar con esto y la verdad es que lo monté en esta forma y ya está listo como les dije miren todo lo que tendría que subir el agua para llegar adentro es un diseño bastante bastante bueno ya chequeé con el capó no toca nada y ya vamos a empezar con la instalación de los cables en este momento el primer cable que tenemos que conectar es este y la verdad este es el que va adentro es decir de aquí desde el relay como pueden ver es el mismo toma y hay que meterlo hasta dentro del jeep y sacarlo por aquí y bueno correr el cable hasta donde ustedes quieran o no sé es el cable que hay que poner tiene este tipo de aquí y este tipo aquí así que vamos para allá mis amigos antes de continuar esto les quería dejar saber que las instrucciones que trae esto no sirven para nada es una basura de instrucción los cables que trae para conectar a la batería no sirven son demasiados cortos es decir las instrucciones están enseñando unas fotos puestas del lado de acá del del carro es decir el lado contrario de la batería pero los cables que trae para la batería no llegan déjenme enseñarles para que ustedes vean primeramente trae este cable chiquito que sí que es para conectar desde el switch es decir desde el relay este hasta la batería pero el otro cable que trae déjenme enseñarles ellos esperan de que este cable es decir este más de aquí a aquí este es el que va conectado a la batería es decir iría así ellos piensan de que este cable va a ir desde aquí completamente hasta allá en qué cabeza cabe cabe eso ahora mi recomendación ya lo voy a poner aquí porque ahora instale aquí mi recomendación es que si compran este mismo sistema que la verdad no se los recomiendo solamente por esto busquen un lado aquí no sé déjenme enseñarles porque la verdad es que una locura la verdad no me gustaría ponerlo aquí al lado del abajo abajo de la batería del carro y aquí no hay espacio el único el único lugar lógico para ponerlo sería en esta parte de aquí pero el cable no llega hasta allá es una estupidez la verdad tiene una manito abajo por mí este sistema solamente por los cables que son bastante estúpidos desde ahora les digo que este es el problema si ustedes tienen un cable más largo que este ese sería el único problema de que es decir que habría yo voy a los cables del sistema viejo mío que si son suficientemente largos y los juegas de aquí hasta allá así que voy a resolver el problema pero de antemano le estoy diciendo ahora que van a necesitar unos cables negativos y positivos que lleguen de un lado hasta otro del jeep mis amigos después de perder todo el día con esta basura de productos logré entender ya me prendió y todo pero sigue siendo una basura de productos no se los recomiendo que compren a nadie imagínense ustedes que en el botón del switch de del botón de prenderlo y apagar el panel este no hace nada está siempre prendido o siempre apagado qué pasa con esto si lo dejan siempre prendido como está supuesto conectarse como está supuesto hacer todo al otro día cuando van a aprender el jeep no van a tener batería porque están completamente las luces prendidas del switch se van a quedar toda la noche consumiéndole de batería y al otro día por la mañana no va a tener batería que pasa este cablecito que ven aquí rojo y blanco el blanco está supuesto a es decir cuando usted lo conectan a la batería está supuesto a tener 33 niveles de intensidad de la luz por ejemplo está así ahora mismo cuando usted la conectan está alumbrado máximo si ustedes cogen el cablecito blanco y tocan una sola vez la batería se cambia a la intensidad del medio es decir a la luz del medio a la el nivel 2 de la luz por supuesto y si lo tocan de nuevo se pone la luz bien 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 bajita vaya no sé si me entienden y si lo tocan de nuevo vuelve a estar más alumbrado sobre el cable blanco está aquí por gusto para comer basura ahora el cable este siempre tiene que estar conectado una fuente de poder o es decir a la batería pero qué pasa si conecta el cable este rojo siempre la batería siempre va a estar el panel es decir ese panel prendido completamente va a ser siempre prendido ese es el problema no hay otra opción ya lo conectado los relays de cuando uno enciende el auto siempre está conectado siempre está aprendido no sé por qué es como les dije una basura la única forma de conectar esto como está supuesto hacer de prenderse y apagarse es si ustedes cogen y conectan el cable rojo a un switch aparte que ustedes tienen que comprar mírenlo aquí esto es un switch viejo que yo tenía y si ustedes hacen esto y prenden el switch déjenme enseñarles a ver miren lo voy a apagar y lo voy a encender miren eso es decir que este switch tengo que conectarlo adentro del jeep también y tener la función de cuando quiero usar la panelera aquella venir y apretar un botón más para prenderlo y apagarlo y ya después es que yo puedo usar los paneles mis amigos la verdad es que yo no soy un experto en electricidad he buscado en internet no hay mucha gente que tengan esta panelera pero en amazon he visto los reviews y todo es decir la gente los comentarios que deja la gente y todo el mundo dice lo mismo que no hay forma no existe forma de que eso se prenda y se apaga déjenme enseñarles esto tiene un botón de on off aquí si lo ven botón de on y off no hacen nada si lo dejo prendido tampoco hace nada como pueden ver papadea y no hace nada mi gente este producto no sirve es una basura muy bonito la verdad muy futurístico pero les recomiendo seguir usando el estilo antiguo o van a tener que pasar 20 problemas como el que yo pasado porque ahora esto no aquí esto tengo que inventar del lado de agua o coger unos cables más largo y traerlo para acá pero bueno mis amigos ese es todo el problema es un producto que está supuesto a trabajar bien pero no está la verdad no no está bien ingeniado así que yo la verdad me gusta como luce lo voy a usar pero bueno tengan todo esto en mente la verdad luce muy bonito luce futurístico súper pequeño pero es una basura por todas estas cosas van a tener que conectar otro switch aparte van a tener que buscar cables para la batería más largo porque si lo conectan allá no va a funcionar y todas estas cosas mis amigos así que ustedes deciden qué hacen pero la verdad no se los recomiendo les recomiendo comprarse el otro yo ya me la compré no deseo devolverlo ni nada porque me gusta como luce pero tomen en cuenta todas estas cosas así que ya saben y bueno yo sé que muchísimas personas me van a preguntar sobre cómo instalar esto porque la verdad es que es una basura ellos quieren que instalen esto así y después le metan dos tornillos a cada lado aquí es decir que metas esto por aquí y se va a salir de esta parte de aquí se va a ver esto aquí afuera si le metan dos tornillos que son es tremenda cochinada como como que dicen y no luce bien esto está en la entrada del jeep ellos pudieron diseñar algo mucho mejor como lo que yo hice así pero bueno esto fue de la forma correcta bueno en mi opinión la forma correcta ustedes deciden la forma que instalarlos pero les dejé esto abierto para que vean cómo lo instale bueno acá atrás tiene para poner tornillos para conectar los tornillos en este chiquito por supuesto yo no lo conecte yo le abrí un pequeño agujero en la parte de atrás de la pizarra y como pueden ver el tornillo está aquí déjenme ver esta cosa ahora no quiere enfocar bueno ustedes cogen la idea le abrí un tornillo ahí y le abrí otro tornillo allá atrás no sé si lo ven y así fue que lo que lo instale aquí por supuesto hay que sacarle hay que abrir un hueco en el medio para sacarle el cable y mis amigos así es como queda la verdad es que me parece en mi opinión que quedó bastante bien quedó mucho mejor de lo que ellos que como ellos quieren que lo instale la verdad es que como ellos lo estaban instalando bueno no como lo instalaron porque no hay ni instrucciones de cómo instalarlo porque esto no me vino con instrucciones en amazon ellos las fotos que tienen tienen esta cosa así la verdad es que es horrible yo lo instalé así y espero que les guste ustedes mis amigos recuérdense que todo lo que estoy haciendo es para que tengan una idea de cómo hacerlo ustedes no es para que lo hagan igual que yo y es para que me digan que ustedes lo hacen mejor que lo hacen peor solamente le estoy enseñando cómo lo hice yo para que le pueda servir en este proyecto o en cualquier otro proyecto que hagan la verdad es que esto para cojan ideas no para no quiere decir que yo lo hice perfectamente ni que yo soy mejor ni nada solamente es para cojo una idea y le estoy dando mi opinión sobre este producto a lo mejor lo arregla en el futuro y esa es la idea de la idea es que lo arreglen y que lo hagan mejor bueno mis amigos y lo único que me queda hacer ahora es colocarle los stickers o las calcomanías y eso es todo prácticamente y conectarle por supuesto todos los accesorios que quiera conectarle luces el electro ventilador este y todas las demás cosas que quiera conectarle la verdad es que si hubiese visto un vídeo antes me hubiese de cómo instalar este producto porque como les dije no hay ningún vídeo en youtube de cómo instalar ese tipo de switch lo hubiese instalado muchísimo muchísimo más rápido me estuve todo el día haciendo esto porque no sabía qué hacer no hay intrusiones las únicas intrusiones que hay son fotos en amazon y la verdad no ha ido mucho no dice nada de nada de nada así que espero que este vídeo les haya gustado si deciden comprárselo como les dije el producto va a estar en la descripción de abajo ya para ustedes sería mucho más fácil y tendrían que comprarse dos o tres cosas pero lo bueno de esto es que se están comprando un producto que es la mitad de los que tiene todo el mundo los que tiene todo el mundo son mucho más grandes ocupan más espacio y es la tecnología vieja de todos los switches grandes este sería lo nuevo que salió en mercado que sería en la mitad de más chiquito los relays son mucho más chiquitos todo es más conveniente así que tienen que considerar todo esto cuando vayan a comprar lo que tienen espero que el vídeo les haya gustado denme una manito arriba y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo y ¡Gracias!